Soy Óscar García de la Agencia de Comunicación Digital Foo Fighters y en este curso fundamental para los cerebros vamos a aprender a no tenerle miedo a esa red que tanto amor y odio despierta como es TripAdvisor. Te voy a enseñar cómo funciona TripAdvisor, te voy a enseñar sus principales características. Quiero mostrarte que es una herramienta que va a jugar siempre a tu favor, que no debemos temer y que es una herramienta muy útil y práctica para darle visibilidad y para mostrar nuestro negocio de la manera que queremos, con nuestras fichas, completando la información, aportando muchas características de nuestro negocio, vamos a completar un perfil fantástico, muy sencillo de mostrar en los medios digitales y en los canales para mejorar el prestigio y de la manera en que se nos percibe. Te espero en el curso.